¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches. Vean bien, en estos encuentros que hemos tenido de Mekademy nos hemos llevado muchas sorpresas muy interesantes. Sin embargo, quiero aquí poner un pequeño video y ustedes me van a decir dónde está el error. La raza de Mekademy podrá definirlo de una forma inmediata, sin embargo, uno de los mayores errores que nosotros tenemos como técnicos es precisamente pensar que el equipo lo hace todo cuando más del 98% de las mediciones en este tipo de aparatos que es el osciloscopio son parte del operario. Vean bien, voy a correr este video en el cual vamos a medir un sensor. Es un sensor de cigüeñal, corriente alterna. Y este video está sustraído con un error, estamos viendo un error en donde principalmente pudiéramos nosotros confundir la medición del mismo. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a ver algún tipo de señales que a lo mejor pudiéramos definir que no son correctas, pues podemos llegar a caer en este tipo de comentarios como el que les estoy mencionando. Ahí está más que claro el error, está muy visible. Ahora ustedes me podrán decir o cuestionar dónde es que se encuentra. Así de que ahí les dejo la inquietud. Analicen, observen, vean dónde es realmente que se encuentra el error de esta medición. Y acuérdense bien que no solamente es de que la señal se vea bonita. No se dejen engañar por ese tipo de situaciones. La realidad de esto es de que todo tiene un fundamento y sobre todo que debemos de entender que los equipos no se operan solos. Así de que con el gusto de siempre reciban un saludo de su amigo Jorge Ramos de Tamaulipas, México, para todo el mundo. Saludos.